Quiero agradecer a todos que habéis venido a estar en este momento conmigo. Yo creo que cuando partí de aquí con 21 años siempre había soñado con volver. Y ha hecho realidad y ahora que veo a mis hijos ahí, pues con ganas de que vean a este equipo otra vez donde tiene que estar, yo creo que estamos empezando a construir un equipo grande, queremos subir, ese es el objetivo, pero sabemos que es muy duro y lo vamos a conseguir con la paciencia de todos, tanto de la afición, con las ganas de los jugadores, del cuerpo técnico y esperemos que este año sea. Ángel, bienvenido. Gracias. Pasaron ya muchos años y la primera sensación que tienes al volver a... Con muchas ganas, mucha ilusión, mucha responsabilidad y con ganas de que las cosas salgan bien y que pueda aportar esa experiencia que he vivido fuera y poder guiar, como dijo Toni, pues a la gente joven, ayudarla, aconsejarla bien e intentar que avancen también en sus carreras. No, no he tenido la suerte de hablar todavía con él. Yo creo que los que me conocen dentro del campo y entrenando saben cómo soy. Soy una persona que me gusta tener carácter competitivo y yo creo que eso es lo que hay que disculcar a la gente joven, competir, no acomodarse, seguir creciendo. Yo he tenido la suerte de marcarme muchos objetivos a lo largo de mi trayectoria y eso es lo que tienen que hacer ellos. No pensar que con llegar aquí a las palmas y jugar y vivir bien, lo tienen todo conseguido. Mi objetivo ahora y ahora de hace un par de años, llevar a este equipo otra vez a la élite, que es donde tiene que estar y que la gente pueda disfrutar del fútbol de primera en la isla. Quería saber si realmente fichar por la Unión Deportiva era tu primera opción y tienes un proyecto de ascenso, tú has ascendido ya con el Celta a saber de qué va el tema. ¿Qué consejos das para que el equipo pueda alcanzar ese objetivo? Bueno, ha hecho muchas preguntas. Nada, lo primero es decir que la primera opción siempre ha sido en las palmas, no este año sino en la anterior temporada. Lo que pasa es que siempre me salen rendos que tú quieres asimilar, siempre tenía las ganas de salir fuera para conocer otra liga, otra cultura. Pero también cuando hablé con el presidente me dijo la intención que tenía, antes de hablar incluso de lo económico, lo primero que le dije era que quería tener un buen equipo. Creo que para subir necesitamos la tantilla al completo, no 13 carrosos bolones sino 25 porque ya lo vimos el año pasado, esto es muy largo, son 42 jornadas y se te hace eterno. Yo creo que el paso a seguir es estar todos juntos, no solo los jugadores sino club, técnicos, afición y prensa. Yo creo que todos estemos en el mismo barco, que van a haber semanas duras pero las tenemos que ir aprendiendo de esas semanas duras y que el equipo sea un equipo competitivo y ganador. Sobre todo yo creo que hay que intentar inculcar al equipo que sea ganador, que todos los fines de semana es un fin de ganador. Para pegarle un grito al vestuario que va a ser el líder espiritual que necesita el equipo y en tercer lugar, de esta manera en el ascenso podrías un poco olvidar ese capítulo que para ti fue muy triste y decepcionante para todo el equipo como fue el descenso en la meta. Sí, nunca había conseguido, podía haber jugado con Valerón, siempre me había enfrentado a él, creo que con la edad que tiene y la ilusión que tiene yo creo que es un ejemplo para todo, para la gente que está empezando, para los niños que también están empezando ahora a jugar. Y yo creo que sí, él tiene mucha calidad, yo soy otro tipo de jugador y lo sé desde hace muchos años, desde que tenía 16, 17 años sabía que no era el tipo de jugador canario, técnico, sino tenía que dar otra cosa y era la garra, la intensidad, intentar hacerme un juego como fuera posible. Eso fue lo que me hizo llegar el primer equipo y llegar tan lejos, ¿no? Y eso es lo que voy a intentar seguir exprimiendo y decir a la gente que quiere seguir avanzando que eso es una de las claves, eso nunca puede faltar. Yo creo que la ganas y la intensidad no puede faltar, eso hay que meterlo también en la cabeza de todos los jóvenes. El día que se sale de entrenar y se sale del partido que la conciencia esté tranquilo y se puede ir tranquilo a casa. Yo quitaría los años esos de Champions que me han dado tanto prestigio por no descender, ¿no? Pero en fútbol pasan estas cosas, siempre les tiene que tocar a tres y a veces nos ha tocado a nosotros, pero bueno, hay que levantarse y pelear, ¿no? Y eso es lo que pensáis en su vida, ¿no? Y ojalá que pueda subir al equipo, ¿no? Les hablo donde lo deseen. En el lateral derecho, pero había un ángel que jugaba como se lo repita, como, no sé, prácticamente hacía el de todo en el equipo. ¿Ese ángel todavía existe? ¿O vienes con la idea de ser el 1 o 2? No, eso depende un poco de los entrenadores y la confianza en que te den, ¿no? Si creen y confían en ti en cualquier posición, pues bienvenido sea. Yo siempre decía que cuando jugaba en un sitio y después jugaba en otro, incluso en partidos jugué hasta en cuatro posiciones diferentes. Me hacía ilusión porque parecía que estabas empezando a jugar en esa posición e intentaba hacer lo mejor posible. Eso va a depender un poco del entrenador, pero bueno, si estoy bien físicamente y eso no tengo ningún problema en jugar en diferentes posiciones. Y, bueno, no solamente el descenso se puede acordar, ¿no? Creo que tu último partido en las palmas fue Derby Victoria. Sí. ¿Te motiva volver a encontrar esas camisas de azul? Sí, yo creo que para todos los canarios yo creo que el Derby es muy bonito. Ojalá que el año que viene lo podamos tener otra vez o dos en primero, ¿no? Yo creo que, aparte de la competencia que puede ver con el rival, pues yo creo que para todos los canarios es bonito que los equipos estén en la máxima de triste. Hola, lo que quería hacer era venir para ascender. No sé si hablaste por casualidad antes con Juan Carlos y un poco, oye, será más fácil que yo vaya o él te decía lo mismo. Si hay, digamos, que esté un jugador de ese nivel, que estés tú atrás de otros jugadores, eso le sintió. ¿Veía lo que se estaba construyendo y en especial la llegaba a Lerón y él podría pensar en lo mismo si llegabas tú para que ambos decidieran finalmente venir por la forma? Sí, yo creo que el primero que habló con los dos fue el presidente y fue el que empezó a ser el equipo, ¿no? Él sabía que se convencía a Juan Carlos, me convencía a mí. Sí, pues ahora va a ser un poquito más fácil traer a otros jugadores que a lo mejor estén con la duda de si el proyecto es para ascender, ¿no? Yo creo que vamos a ir paso a paso, yo creo que vamos a tener un buen equipo, el presidente está haciendo, o la directiva, todos están haciendo un esfuerzo para tener buenos jugadores. Y ya te digo, estos son buenas jornadas, es muy duro, yo en el sexta tuve la suerte de subir, pero no fue nada fácil y eso que tenemos es un muy buen equipo y esperemos que este equipo sea como es. Pero que ya te digo que parecía que estábamos asentidos, faltando dos meses y al final subimos en la última jornada, que es complicado, muy muy complicado. ¿En dónde arrancaban tus dudas y si había dudas para volverte? No, se estaba hablando entre el representante y el club, también estaba un poco cerrando los de Juan Carlos y luego el siguiente pues era yo, pero bueno, yo tenía la tranquilidad, estaba en mi casa tranquilo, de vacaciones, mientras los compañeros empezaron a entrenar. Y nada, pero yo creo que desde el principio, desde que hubo contacto, no hay ningún problema. Buenas Ángel, en el caso de que jugaras de lateral derecho, que a priori es a lo que viene, que tengo una de las necesidades que decía el club que tenía, ¿qué tipo de lateral nos vamos a encontrar? ¿Es ofensivo? ¿Es más...? No sé si has evolucionado, ¿cómo has evolucionado tu juego en los últimos años? El año pasado en el Betis, pues, al ser un equipo de contra, no querían ni que subiéramos, porque teníamos tanta velocidad arriba, pues, era más importante defender que atacar, porque arriba teníamos mucha posibilidad. Entonces yo voy a depender un poco de la forma de jugar de entrenador, pero... No, por ante el Manchester, el día que sacaste a Cristiano, pero realmente, ¿cuál consideras que ha sido tu mejor partido de amarillo y el mejor de todas tus carreras? Como amarillo, pues, yo creo que fue el partido que ganamos en Madrid, es aquí 4-2. Yo creo que fue uno de los mejores. Y el de mi carrera, creo que fue con el Celta en el Bernabéu que ganamos. Y venía Robiño, justo, de hacer un buen partido ahí, en Cádiz, ¿no? Que luego de esa semana, luego veníamos a la selección. Yo tenía una pregunta para Tony Cruz. Una de las prioridades para el equipo, para la temporada que empieza ahora, era el FCN de la Derecho, que parece que ya está, bueno, evidente, ¿no? Que es Ángel. No sé ahora mismo cuál es, se acaba también de un central, organizador, un plantero, no sé ahora mismo cuál es la prioridad de la Comisión Deportiva, de la directiva en materia de fichaje. Bueno, las necesidades, pensamos que siguen siendo las mismas. Sí, es verdad que en la medida que se van incorporando futbolistas, en la medida que se va construyendo este puzzle, que es un equipo puede haber variaciones. En un principio no pensábamos incorporar un defensa, por ejemplo, en banda izquierda. La posibilidad que se nos presentó hizo concretar la posibilidad de Xavi Castillo y eso hizo más flexible el puzzle, teniendo jugadores versátiles, como es el propio Xavi y como es el propio Dani Castellano en esa posición. Nosotros ahora mismo, tanto mis compañeros como yo, estamos buscando futbolistas rápidos en ataque y estamos también mirando la posibilidad de un central y un pivote creativo. Eso no significa que se haga o que se busquen otras opciones y que el puzzle varíe, pero en principio estamos buscando eso. Y bueno, tenemos algunas cosas avanzadas, pero queremos actuar con la misma paciencia que hemos actuado incluso con el propio Ángel. Con la seguridad de que era el jugador, pero siendo pacientes todos por asegurarnos de que las cosas salían bien. ¿Una pregunta más? ¿Y el tema de los descartados, cómo van, cómo van, cómo van a estar un poco en una salida, de los primeros, Juampes y Borja? ¿Y si peligra la continuidad de Maki en el nuevo proyecto? La verdad que personalmente A mí el término descartado no me gusta Pero sé que se utiliza en el mundo del fútbol Se está llevando con total naturalidad Como ya se anunció Pues con Quique Corrales Se ha resuelto satisfactoriamente Para las partes Y después hay Otros jugadores Que siguen teniendo vinculación Con la Unión Deportiva de las Palmas Y la van a seguir teniendo Como por ejemplo los hermanos Suárez Pero tanto Sergio y Francis Como la entidad Entendemos y entendíamos Que la mejor posibilidad Era juzgar Una salida temporal Durante esta temporada Y en eso se está Yo creo que en los próximos días se solventará En el caso de Juanpe y David González También se está buscando La mejor forma de resolver nuestra relación Y es ofreciendo también muchísima tranquilidad Para que tantos jugadores como agentes puedan encontrar una salida Creo que a lo largo de esta semana es muy posible Que todos encontremos lo mejor para cada uno ¿Tema de Maki? Maki tiene una temporada más con la Unión Deportiva de las Palmas No hay ningún problema Bueno, el único problema es que sí es verdad Que tanto Tim, tanto Atuba como Maki no se ha incorporado Tienen permisos y están pendientes Si no me equivoco Atuba se incorporará mañana o pasado Y Maki probablemente unos días después Pero bueno, resolviendo cuestiones que son necesarias Para que tengan el visado definitivo para estar aquí Bueno, gracias a todos ¿Cómo las fotos activas con los... Con los filtros?